Todo este tiempo que ha trabajado la comisión, en el cual soy integrante junto con otros ediles que también están acá, hemos visto lo importante que son los jornales y el impacto que han tenido a nivel departamental. Se han visto las realidades de muchas personas con respecto a niveles educativos, con respecto a temas de salud. También destacar un poco el buen vínculo que ha habido en la comisión de seguimiento, en el cual en la mayoría de los temas hemos estado de acuerdo con los integrantes de todos los partidos y también con el Ejecutivo, a no ser algún caso especial. Y resaltar que creo que los jornales han generado un impacto muy positivo en lo que es el departamento. Creo que la extensión va por lo menos a generar un apaleamiento un poco más prolongado de la situación que es la emergencia sanitaria. 33% de las personas en su primera experiencia laboral. Y por ejemplo, en base a datos que son de la salud, 60% de las mujeres nunca se había realizado un PAP. Entonces hay muchos datos y muchas cosas que quedan para seguir trabajando y para tratar posteriormente que han quedado mismos con el trabajo de la comisión. Desde el primer momento que supimos que se iban a extender dos jornales, la verdad que para el Partido Nacional ha sido satisfactorio. Hemos acompañado esta medida desde el primer momento en la comisión de seguimiento del fondo. La verdad que esto ha demostrado el interés de la gente por que esto siga. Bueno, varias cosas para hablar en el medio del tema. Una de las cosas que decían otros seguidores que hablaron, el tema de los cursos, los cursos que todavía estaban ahí medio en el tintero. Recordarles a los que están inscriptos, que no fueron seleccionados para los trabajos solidarios, están abiertas las inscripciones, que se pueden anotar. Recordarles a los que están en la comisión de seguimiento del fondo.